Esta pieza se ve muy interesante porque... ¡Ay! ¡Ahí están! ¡Hola! ¡Hola, niñas y niños! Me agarraron muy distraído viendo una pieza interesante en un museo. ¡Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3! El día de hoy vamos a presentarles una clase muy interesante de la Asignatura de Artes para Niñas y Niños de Primer Grado de Primaria que lleva por título Un Museo Sobre Mí. ¿De qué se tratará? No lo sabemos, así que vamos a pedirle a la maestra Margarita que se acerque para que comience la clase. ¡Hola, maestra! ¡Hola, Erick! ¿Qué tal? Te saludo con el corazón, igual que a las niñas y a los niños que nos están viendo desde sus casas. Pues, ¿qué crees, Erick? ¿Qué vamos a hacer, maestra? Un museo. Estaba viendo un museo, pero ¿cómo vamos a hacer un museo? Pues, de eso se trata la clase del día de hoy. Fíjate, nuestra clase se llama Un Museo Sobre Mí. ¿Y qué crees? Ese título de esta clase lo tomé de un libro de Emma Lewis, que se llama justamente Un Museo Sobre Mí. Y este libro nos cuenta una historia muy interesante y quisiera narrárselas. ¿Quisieras? ¿Narrar? ¿Narrar? ¿Qué es eso de narrar? ¿Narrar? Bueno, pues, narrar consiste en contar una historia, acontecimientos reales o imaginarios, o también basados en un texto como el que hoy traje para ustedes. Pues, entonces, adelante con la narración, maestra Margarita. Pero espérame. ¿Todavía no? Todavía no. No esperamos. Las narraciones podemos ocupar movimientos corporales, gestos, voces diferentes. Bueno, si lo permite el texto, claro está. Y cada quien le va a dar su estilo, porque cada persona, pues, tiene un estilo y podemos seguir el texto, la estructura, pero le vamos a dar nuestro detalle propio. Ahora sí, ¿quieres escuchar la historia? Comience con la narración, maestra Margarita. Bueno, pues, Un Museo Sobre Mí de Emma Lewis. Todos dicen que ir al museo es muy divertido y que voy a aprender muchas cosas, pero los museos son espacios tan grandes, con tantas cosas tan antiguas, que yo no quiero ir. Pero bueno, voy a ir. ¿Qué veo? ¡Un museo de antigüedades! ¡Cuántas cosas! Colecciones tan antiguas, cosas usadas hace miles y miles de años. ¿A quién habrán pertenecido estos jarrones? ¿Y esta taza? En el Museo de Ciencias Naturales encontré colecciones de insectos enormes. Aves tan raras que en mi vida había visto. Y animales curiosos. ¡Guau! En el Museo de Artes hay obras para todas las personas, para todos los gustos. Puedes encontrar infinidad de cosas, como el museo que visitamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Descubrí algo. No todos los museos están en edificios. También hay museos al aire libre. Como este, como este de esculturas. O también las zonas arqueológicas que visitamos la clase pasada. ¿Te acuerdas? ¡Guau! No todo lo que hay en los museos es antiguo. También hay cosas modernas. Como en el Museo del Espacio. Ahí descubrí unas imágenes muy interesantes sobre los planetas. ¡Guau! Naves espaciales, trajes espaciales y telescopios tan potentes que puedes pasar todo el tiempo observando. ¿Pero qué crees? Hay una colección que falta por ver. ¿Cuál crees? Una que habla sobre mí. Un museo que mejor conozco porque tiene mis juguetes favoritos, mis anteojos favoritos, mi suéter favorito y mis libros favoritos. Un museo sobre mí. ¿Qué te pareció, Erick? ¡Ay, muy bonito, maestra! ¡Qué bonita narración nos acaba de interpretar aquí en el salón de clases! Y sí, es verdad, los museos tienen cosas fantásticas y hay para todos los gustos y hay mucho que explorar en los museos. Y siempre hay cosas nuevas. Aunque hayamos visitado algún museo, vimos alguna pieza, volvemos a ir y le encontramos algo nuevo a esa pieza que ya vimos. A mí me encanta y es algo que extraño mucho. Claro que sí, Erick. Y te diste cuenta que este libro nos mostró la diversidad de museos que hay. Y como nos dijo la narración, hay para todos los gustos y puedes divertirte y sobre todo conocer mucho con las piezas que ahí puedes encontrar porque ellas nos cuentan historias. Y a propósito, Erick, me gustaría invitarte a ti y a los niños que nos están viendo desde sus casas a conocer un museo diferente. Se llama el Museo del Carmen. Fíjate, el Museo del Carmen está dedicado principalmente a la vida cotidiana de la Orden de los Carmelitas. Ahí podemos encontrar obras de arte, pinturas murales, también obras de arte novohispano, esculturas y bueno, el propio edificio que es muy antiguo. Bueno, ¿quieres conocerlo? Vamos a conocerlo. Pero vamos a decirle a Daniela Alcalá, que es la jefa de difusión cultural del museo, que nos hable un poco de él. Ah, sí. Daniela, por favor, platícanos cómo es tu museo. Mi nombre es Daniela Alcalá y trabajo aquí en el Museo del Carmen. Pero, ¿sabes qué es un museo? ¿Ha sido un museo? Recuerda, recuerda. Bueno, este museo se llama el Carmen. Aquí hace muchos, muchos años, pero muchos, vivían unos frailes. Eran hombres que se llamaban carmelitas. Tenían un gran huerto de árboles frutales, compartían el alimento y trabajaban juntos. Cantaban y tenían toda una vida aquí adentro. ¿Qué es un museo? Un museo es un lugar que guarda todo tipo de cosas, como pinturas, esculturas, sillas, mesas y muchas cosas más. En algunos casos, son objetos tan viejos que se necesitan de cuidados muy especiales. También resguarda otras cosas, que no son tan antiguas, pero que tienen características que las hacen especiales. Lo que queremos en todos los museos es que la gente venga a conocer todo lo que hay, para que disfruten. Pues estas cosas no se ven en cualquier lugar. ¿Qué resguarda el Museo del Carmen? El Museo del Carmen resguarda pinturas, esculturas, mesas, libros y hasta las camas que fueron de los carmelitas. Y algo que quizás te parezca muy extraño, resguarda, conserva y protege momias. Sí, escuchaste bien, momias. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas momia? Ya me imagino. Pero, ¿qué es una momia? Es el cuerpo de una persona que murió hace mucho, mucho tiempo. Verás, cuando estas personas murieron hace cientos de años, las colocaron en una caja y la caja quedó tan bien cerrada que dejó de entrar el aire, ocasionando que la piel de la persona se deshidratara. Como le pasa a una uva con una pasa, se convierte en pasa. Eso es una momia. Pero, ¿por qué es importante una momia? Pues nos permite conocer la vida de las personas en otro tiempo. Cómo se vestían, cómo se peinaban. Analizando sus dientes, podemos saber qué fue lo último que comieron. Entonces, se puede saber qué comía la gente hace mucho tiempo. También se puede saber de qué murieron. Y, por lo tanto, podemos conocer las enfermedades que había en aquellos tiempos muy lejanos. Muchísimas gracias, Daniela. Es muy, muy bonito el Museo del Carmen. Yo tuve la oportunidad de visitarlo antes de que pasara todo esto. Y la verdad, si tienen la oportunidad, cuando sea posible, visítenlo. Hay muchas actividades para las niñas y los niños que ponen ahí. Y se disfrutan muchísimo los espacios. Tiene un jardín en la parte trasera que es tan tranquilo y tan hermoso. No, tienen que visitarlo. Claro que sí, Erick. ¿Te diste cuenta todo lo que nos comentó Daniela? Sí. Todo lo que podemos aprender en un museo. Podemos conocer la historia de las personas, en este caso, que vivieron ahí. Cómo vestían, de qué se alimentaban. Pues toda su actividad cotidiana que hacían en ese momento. Como cuando fuimos con la clase pasada a las zonas arqueológicas. Ahí conocimos la historia de nuestros antepasados. Sí, nos dimos cuenta a que se dedicaban. Oye, me di cuenta que comían palomitas. Algo que yo no sabía. Yo tampoco. Yo también lo aprendí eso en la clase pasada. También fue muy interesante. Sí. Entonces, a través de conocer todo este tipo de espacios, podemos saber muchísimas cosas por los objetos que están ahí. Y recuerda que los museos se dedican a conservar, a investigar, a exponer todos esos elementos que pertenecen a nuestra cultura, para que todos los que vayamos los conozcamos, aprendamos. También nos podemos divertir. Por supuesto. Pero, ¿qué te parece si seguimos viendo el Museo del Carmen? Porque Daniela nos preparó otra cápsula. ¿Quieres? Ay, todavía hay más información. Todavía hay más información. Pues adelante. Adelante, Daniela. Muéstranos más, por favor. Vamos, Daniela. En el Museo del Carmen hay una exposición que se irá pronto. Pero gracias a ella podemos conocer a los perros que habitaban en México hace miles de años atrás. Tantos años que algunos ya no existen. ¿Te imaginas cómo eran esos perros? Esta exposición se llama Xolos, compañeros de viaje. Existían tres tipos de perros. Había uno llamado It's Quinkly. Era el perro común, como los perros que no tienen raza. Los Xoloscuincles o perros pelones, que aún existen, seguro los has visto por ahí. Son perros de tamaño mediano, sin pelo y mientras crecen pierden los dientes. Son una raza de perros mexicanos muy antigua. Y por último, los hermosos Tlachichis. Eran tan pequeños y remorpetes que su panza tocaba el piso. Estos ya no existen, se extinguieron. Como puedes ver, los museos resguardan cosas realmente impresionantes que la gente puede venir a conocer. Los museos son muy divertidos porque siempre hay una historia o muchas historias que contar. Pero necesitamos personas que estén dispuestas a escuchar. Bueno, ya que estamos en un museo, nos gustaría saber si te gusta coleccionar algo. Pues tener una colección es muy parecida a lo que se hace en un museo. Que tiene objetos de mucho valor, los cuida, los conserva, para que estén en las mejores condiciones y los muestra a la gente. ¿Te gustaría que tus amigos y familia conozcan tu colección o tus objetos preferidos? ¡Guau! Muchísimas gracias, Daniela. Sí, los xolos. Sí, gracias, Daniela. Me encantan. ¡Guau! Yo, de hecho, traigo algo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de presenciar en esta cápsula. Porque soy muy fan de los perros. Siempre me han gustado los perros. Y bueno, los xolos cuincles, como nos comentaba Daniela, tienen un misticismo en nuestra cultura y siempre han sido parte de nosotros. Y por eso traje estos objetos para lo que vamos a hacer al rato, maestra. ¡Guau! Mira tu fotografía de estos xolos cuincles. Ustedes, niños y niñas que nos están viendo desde su casa, ¿conocen los xolos cuincles? ¿Los han visto? ¿Qué les parece si le preguntan a su familia si los conoce, si los han visto, si sabían que es una raza de perros mexicanos? ¡Guau! Fue muy interesante lo que nos enseñó Daniela en esta cápsula. Sí, esta fotografía la tomé en el Museo Dolores Olmedo, en otro museo. En el Dolores Olmedo, sí. Ahí tienen muchos xolos cuincles. De hecho, creo que los xolos cuincles son dueños de ese espacio. ¡Guau! Creo, legalmente ellos son los dueños de ese espacio. Y entonces, por eso, los tienen ahí súper bien cuidados y bien conservados. Y bueno, son muy bonitos los xolos cuincles. ¡Ay, qué bueno que te guste, Eric! Y qué bueno que vinieras preparado para mostrarles a nuestros niños algunas imágenes, aparte de lo que nos enseñó Daniela. Porque esto es muy importante. Bueno, pues vamos a seguir recordando que los objetos nos cuentan historias. que podemos encontrar, tal vez los niños y Daniela nos invitó a que nosotros hiciéramos nuestra exposición. Sería muy interesante, ¿no crees? Sí, ya me animé. Sí, porque podemos poner objetos de nuestra familia que hayan pertenecido hace muchos años. ¿O qué te parece si hacen dibujos de lo que hemos visto en las clases? Eso también sería muy bonito, ver un desarrollo de cómo han ido aprendiendo a lo largo de Aprende en Casa. Sí, y las pueden poner en su exposición, pueden poner su comida favorita. O sus mascotas. Sus mascotas, sí, fotos de sus mascotas. O sus juguetes. Algo que a ellos les agrade y que puedan contarnos una historia con esos objetos. Sería muy interesante. Y lo más importante, que puedan hacerlo en familia. ¿Cómo ves? Me encanta la idea para una dinámica familiar. Suena muy interesante, muy divertido y también puedes aprender más. A lo mejor hay un detalle que no sabías de tu mamá o de tu papá. Y cuando veas el objeto que ellos pueden poner en su museo, puedes preguntarle, ¿y esto qué significa? Y te contarán tus papás una historia que a lo mejor no conocías. Exactamente. Por eso nuestra clase se llama Un museo sobre mí. Porque se trata de que pongamos objetos que hablen de nosotros. ¿Y qué crees? Yo aquí traje algunos objetos para montar nuestra propia exposición. ¿Y qué te parece si lo hacemos en lo que vemos la siguiente cápsula que nos va a hablar precisamente de cómo los niños y las niñas pueden montar un museo en su casa? Muy bien, pues entonces pongan mucha atención niñas y niños y nosotros vamos a empezar con nuestro museo. Vamos a poner... ¡Vamos! La historia del Museo Ambaro inició en la casa familiar de Don Manuel Espinosa Iglesias, su fundador. Nuestra casa también puede convertirse en un museo. A nuestro alrededor tenemos toda clase de objetos e historias que podemos compartir con los demás imaginando que podemos crear nuestra propia exposición. ¿Te gustaría intentarlo? Para realizar esta actividad necesitaremos algunos de los objetos que tenemos en casa, hojas, además de algunos plumones y lápices de colores. Cada museo es diferente de acuerdo al tipo de exposiciones que presenta. Esas exposiciones son organizadas y planeadas por los curadores. ¿Sabes qué es un curador? El curador es un profesional que realiza diferentes actividades en el museo, como elegir qué verá el público y cómo lo verá. Es decir, él cuenta una historia a través de los objetos que incluyen la exposición. Es momento de comenzar. Para elegir los objetos o piezas de tu exposición, usa las siguientes preguntas. ¿Qué quiero mostrarle al público que visitará mi museo? Recordemos, los curadores son especialistas en el tema o disciplina que quieren desarrollar. Para esta exposición yo he decidido montarla sobre los objetos que he encontrado en diferentes viajes. Muchos de ellos son de arte popular. Pero tú puedes elegir el tema que quieras. Puedes hablar sobre el color, la forma, el material o cualquier historia que tú quieras contar. Ya que el curador ha elegido las piezas que formarán la exposición, investiga sobre ellas y elabora los textos que veremos en salas. Al diseñar una exposición, ¿cuál es el mensaje o la historia que quieres transmitir? Yo elegí estas piezas de arte popular porque nos acercan a las tradiciones y culturas de los diferentes pueblos que hay en nuestro país. Para nuestra exposición hemos elegido este lugar para que nuestros familiares y amigos puedan verla. Pero, ¿cómo la voy a organizar para presentárselas? En el museo, una vez que el curador ha elegido qué quiere mostrar al público, el equipo de museografía le ayuda a adaptar el contenido al espacio de las salas. Así se elegirán la luz, los colores y las vitrinas donde las piezas serán presentadas. Recuerde que cada pieza viene acompañada de una cédula, que es la información que nos permite conocer el nombre de la pieza, el material del que está hecha o su historia. Usa las hojas y plumones de colores para crear las cédulas que tendrán tus piezas. Aquí yo te muestro un ejemplo de cómo he hecho las minas. ¡Ya casi terminamos! Ahora es el momento de decidir qué nombre tendrá tu exposición. Recuerda que el título nos ayudará a atraer a nuestro público, así que busca algo que sea creativo. En el caso de esta exposición que estamos montando en casa, la hemos llamado Recuerdos Viajeros. Recuerdos Viajeros Ya estamos de regreso, niñas y niños, aquí poniendo los últimos detalles de esta exposición. Muy bien, ya la tenemos, maestra. Listo. Ahí está. ¿Te diste cuenta lo que acabamos de observar? Que con cualquier cosa sencilla podemos hacer nuestra exposición. Y ella nos habló de cuatro puntos que no debemos de olvidar en nuestra exposición, que es la historia que quiero contar, el espacio donde voy a organizar mi exposición, estas que son cédulas de identificación, porque todas las pinturas, los objetos, las fotografías que pongamos, tienen que tener esta cédula de identificación, que digan tal vez el nombre, si tenemos la fecha, pues la podemos poner, o algo que queramos poner acerca de ese objeto. Y, sobre todo, el nombre de nuestra exposición. Entonces, niñas y niños que están en casa, no olviden estos cuatro elementos que debe de tener su exposición. El nombre de su exposición, el espacio donde van a colocar su exposición, las cédulas de identificación y la historia que queremos contar. Eso es, muy bien, no se les olvide. Entonces, podemos hacer en casa, en el museo, con objetos que tengamos, con lo que podemos investigar en la familia, o qué te parece si hacemos un gran museo, donde cada miembro haga su sala y todos vayamos recorriendo el gran museo. Ah, me parece increíble esa idea. La sala de mi papá, la sala de mi mamá, la sala de mi hermano, la sala de mi otro hermano, mi sala. Claro, y cada quien va a contar su historia, lo que quieran enseñarles a los demás de ellos, o tal vez a sus amigos, o a su maestra pudieran mostrarle algunos objetos para que ella conozca un poquito más sobre ellos. Puedes tomar el video de la exposición que estás haciendo y se lo envías a tus familiares que viven, pues ahorita que estamos un poquito alejados de la familia, podemos mandarles ese video o a las maestras, como nos acabas de decir, Maestra Margarita. Sí, y como nosotros ya tenemos nuestra exposición, ya quiero que los niños conozcan un poquito más de mí. ¿Vamos? A ver, cuéntanos tu historia, Maestra Margarita. Bueno, no, este es... ¿Qué historia nos quieres contar? Es un museo sobre mí, y yo traje objetos muy antiguos. Mira, esta en Itarrá, se llama Requinto, y esta perteneció a mi tío, y esta fue adquirida en 1960. ¿Te imaginas cuántos años tiene mi familia? ¿Como 60 años? ¿60 años? Mira, este también es algo antiguo, y es un recuerdo de mi abuelita. ¿Qué es, Maestra? Es una pulsera hecha con monedas antiguas, mira, antes estas monedas se usaban. Y aquí dice, es una artesanía mexicana, adquirida en 1950, y perteneció a mi abuelita. ¡Wow! Y está hecha con monedas antiguas. ¡Sí! Mira, esta es muy importante para mí, porque, ¿qué crees? Ahí dice en la cédula, mi papá y mi mamá. ¡Sí! Y yo los amo demasiado. Y esta fotografía fue tomada en 1959, mira. ¿Ves cómo las fotografías eran en blanco y negro? Sí. Y es un papel muy grueso. Mira cuántos años ha permanecido y no se ha hecho fea. Hay que seguirla cuidando para que tenga todavía más historia que contar. Claro. Mira, esta es una muñeca que me la regalaron. Y es una muñeca hecha con estambre, pero tiene el valor porque me la regaló alguien que yo quiero mucho. ¿Cómo ves? Mira, los niños no saben que a mí me gusta tomar fotografías. Y esta fue un regalo de mi papá. Es mi primera cámara. Y me la regalaron en 1984. Preciosa esa cámara, además. También me gusta pintar. Y esta es la última obra que hice. Esta la hice el año pasado, en junio. Y es una pintura de acuarela sobre papel de algodón. Este papel es importante que ocupen porque si no se corre la pintura, entonces aquí no se corre. Muy bien. Y esta es la más nueva. Son mis mascotas. ¿Cómo se llaman, maestra? Él se llama Bolo y ella se llama Merlina. ¿Bolo y Merlina? Sí. Y los quiero mucho porque con ellos me divierto, juego y salimos a pasear. Muy bonitos, Bolo y Merlina, maestra. Ah, muy interesante la exposición que nos muestra la maestra Margarita. Y ahora ustedes, niñas y niños, ya conocen mucho más de la maestra Margarita. Porque a través de los objetos que nos trajo, nos fue contando mucho de la historia de su vida y de su familia. Gracias, maestra Margarita, por compartirnos esto que es tan íntimo y tan importante. Claro. Y mira, con esto concluimos nuestro proyecto titulado Los museos y los niños seguimos aprendiendo. Bueno, este proyecto duró dos semanas. Empezamos la semana pasada, donde visitamos también zonas arqueológicas y también visitamos un museo de arte. Y en esta semana vimos más zonas arqueológicas y este museo del Carmen. Entonces, esperemos que las niñas y los niños que nos están viendo en casa hayan aprendido un poco de darle valor a los objetos. Porque cada objeto nos puede contar una historia. Y con ellos podemos montar nuestras exposiciones. Y también, pues, que no pierdan los cuatro elementos que nos dijeron para poner nuestra exposición. Y esperemos que todo esto lo hayan aprendido, hayan descubierto cosas que no sabían de los museos y de las zonas arqueológicas. Porque luego decimos, son aburridos, pero ya vimos que no. Claro que no. Hay muchísimo, muchísimo que ver en los museos. Hay tanto que aprender, hay tantos objetos que estudiar. No, los museos no son aburridos, son una máquina del tiempo a la que podemos acceder. Eso es un museo, niñas y niños. Claro, y fíjate que tenemos una sorpresa el Día del Niño. ¡Ah, claro que sí! ¡Feliz Día de la Niña y del Niño! ¡Felicidades! Disfruten mucho de su día. Bueno, pues, les mandamos, Eric y yo, un fuerte abrazo. Y sigan divirtiéndose y aprendiendo aquí, en su clase de Aprende en Casa 3 de Artes. Muchísimas gracias, maestra. Muy bonita la clase, de verdad. Y de nuevo, le agradezco mucho por compartir parte de su historia con nosotros. De nada, Eric. Nos vemos en la próxima, maestra. Nos vemos. Hasta luego. Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Un Museo Sobre Mí, en la Asignatura de Artes para Niñas y Niños de Primer Grado de Primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, levántense, niñas y niños, porque vamos a movernos un poco con la siguiente actividad. Maestra, vamos a hacer un poquito de ejercicio. Sí, vamos. Sí. Sí, lo estaba haciendo la línea, mi piloto. No, no, no. No, no. Sí, lo estaba haciendo la línea, mi piloto. No, 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 no. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Gracias. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga.